Hola, Nowhere Guardianos, ¿cómo están? Bienvenidos, sean todos aquí a un nuevo videíto. Yo soy el Nowhere Man y aquí nos dedicamos a hablar de ilustración digital, a mostrar procesos, a convertir la ilustración digital en cosas tangibles y divertidas. Pero hoy volveremos un poco a lo habitual, a los making of, a mostrar todo el proceso hasta ver el resultado final de un artwork en ilustración digital, ¿no? A través de Adobe Illustrator, como hago la gran mayoría de las cosas que pueden ver de mi chamba, ¿no? Como les comento, volveremos un poco a lo habitual porque ya tenía rato que no lo hacíamos, creo que desde el de la cajetilla del Osito Bimbo, que si no lo han visto lo pueden ver aquí, pero vean primero este y luego ya van a ver el de la cajetilla, ¿va? Porque este está dedicado, chavos, a Mariana la Barbie Juárez. ¡Mariana va de Juárez! Porque es un proyecto muy largo, ¿no? Como todas las figuras que hago, pues primero va la parte de la ilustración digital y este proyecto va encaminado a ser una figura de acción, ¿no? Porque los boxeadores son peleadores y todos deberían de tener su propia figura de acción, sobre todo los que nos han demostrado que en el ring se la rifan haciendo knockouts y partiéndose su madre bien cabrón, ¿no? Vamos a ver aquí paso a paso el proceso de cómo hice esta ilustración. Si tienen alguna duda durante el proceso pueden dejarme en los comentarios, porque a veces hablo demasiado rápido, ¿no? Casi casi como el de mis ojos lloran por ti. Pero de igual manera yo voy a tratar de hacer este video a manera de un poco de tutorial, ¿no? Les voy a explicar desde cómo hacer un pincel, los degradados y entre otras cosas, ¿no? Que vaya ahí notando que de repente pueden conflictuar si no eres tan profesional en Adobe Illustrator. Pues si ustedes quieren ver próximamente la figura de la Barbie Juárez, no duden en darle like al video, suscribirse, activar la campana, para que pues de esta manera apoyan un buen el proyecto y yo me motivo y me pongo, en vez de entrenar como Rocky, me pongo a hacer figuritas. Y bueno, chavos, ahora sí agárrense de sus calzones porque vamos a empezar. En la banda pues arrancamos con... Vectorizando toda la cara en Adobe Illustrator. Todas mis ilustraciones yo las hago en Illustrator, como ya se los he mencionado. Y pues lo primero que se tiene que hacer es vectorizar. Miren que te puedes apoyar un poco con las herramientas que nos ofrece, como por ejemplo las pupilas, pues las haces con unos par de círculos y pues ya así te tira un parote, la neta. Pero sí, sobre todo tienes que tener ahí un buen clayo, para hacer los destellos, sombras y demás. Porque pues eso va a enriquecer a la hora de meterle color, pues muchísimo tu ilustración. Aquí nos vamos a la parte del cabello, que la parte del cabello es súper, súper tardada, chavos. Porque pues como tiene sus trencitas, que se hizo en Acapulco nuestra amiga la Barbie, pues es bastante, bastante tardado. Entonces, pues fíjense que yo le traté de hacer lo más, más detallado posible. Todas esas partecitas amarillas que se ven, pues intentar que ahí estén también, ¿no? En la ilustración. Sí, así que es súper importante hacer todos los detallitos, chavos. Y aquí miren, por ejemplo, que estos, esa parte que se ve de piel, la puse de otro color, precisamente para diferenciar de estas partes amarillas, ¿no? Y que a la hora de darle color, pues no los confunda y vaya esa parte así en amarillo, cuando pues es parte de ahí donde le aprietan las, las trencitas, pues que se ve ahí su, su poco de piel, ¿no? Eh, aquí están más, más trencitas. Y eso que no puse completo todos los detalles, la neta es que sí de repente dije, no, este pedo va a estar muy pesado si pongo todo, todo lo de las trenzas, si no, si, si le bajé ahí a mi desmadre. Esto también lo pongo a otro color porque pues son las entradas del cabello. Y ya, pues lo último, los últimos detallitos del pelo, que todavía le metí más con el pincel, de hecho, ¿eh? Pero pues se los estaré mostrando más adelante, la bata. Un poquito más, una sombra, la sombra que destella ahí la trencita, una sombra de la cara y un poquito más del cabello. Ahora sí ya me seguiré con el cuerpo, con su cuerpo. Ahí está, su sombra del cuello, sombra del cuerpo, del cuerpower, la sombra del viento, diría Carlos Ruiz Zafón. Y ahí está, un poco más. Aquí hago un pequeño paréntesis, porque aquí esto lo hice en Photoshop, un poquito de, para ponerle su guante, porque me di cuenta de que no tenía guantes la foto, y pues sí, una ilustración de la Barbie no puede ser sin sus guantes, ¿no? Entonces acá se los ando photoshopeando, volteando el guante, y miren que le queda muy, muy bien, ¿no? Y este se lo robé a otro carnal, como un güey de Catepec Matanga, toma y se lo chingamos, se lo ponemos a la Barbie, nada más ahí se lo ajustamos, bien chingón, y ya, ¿qué hubo? Ya tiene guantes, ¿no? Igual y no del mismo color, nada, pues como ya nada más los queremos vectorizar, pues no importa tanto el color, ¿no? El chiste es tener ahí la forma, vectorizando los destellos y las sombras, ¿no? Las sombras nada más del guante también, ¿no? Del guantelete del infinite, y ahí está otro destello, un poquito de sombra y de los pliegues que tiene aquí el guante, ¿no? Esta parte también donde va la marca, que más tarde haré algo chingón con eso. Los destellos también, que tiene doble, ¿no? Porque es donde brilla y donde brilla menos, ¿no? No sé si me doy a entender. Ahí están las sombrecitas y ya vamos acabando ahí. ¿Sabe qué desmadre me traigo ahí con la plumilla? A veces ni yo me entiendo, la neta. Y ahí se los ponemos. Miren, ya hasta le había trazado el puño, o sea, de así de frito estoy, de plano, no les digo que se me fundió el cerebro por tanta droga. Ya le había hecho el puñito. La banda, aquí hago otro pequeño paréntesis para mostrarles esta chulada de ilustración que hizo nuestro amigo Anthony Petrie, que me encontré como referencia. Andaba buscando ilustraciones de boxeo y me topé con esta joyita que hizo de Rocky IV. Si hablamos de boxeo, tenemos que hablar de Rocky, ¿no? Y pues qué mejor de Rocky IV, ¿no? La mejor entrega. Y pues sí, me referencié bastante, sobre todo para los colores de la piel, del cabello, ¿no? Me gustó mucho este contraste de piel gris con ciertos elementos que resaltan en rojo, en amarillo, en colores, pues, más llamativos, ¿no? Sobresale muchísimo ante el gris, ¿no? Entonces, pues les voy a dejar acá en la descripción el Instagram de este carnal por si se quieren ir a dar una vuelta. La neta es que tiene cosas bien chidas. Ahora sí, continuamos. Bien, ahora sí empieza lo mero chido, chavos, porque empezamos a meter color, que como pueden ver, claramente se ve, pues, mi influencia en la ilustración que les mostré de Rocky IV, ¿no? Porque, miren, nuestra amiga la Barbie ya se ve aquí toda pálida, ¿no? Como si hubiera visto al mismísimo fantasma de la carrera de Julio César Chávez Jr. Pues ya, ahí anda toda paniqueada, ¿no? Como si hubiera visto al mismísimo fantasma de Canterville. Te dio la pálida. Y, pues, bueno, ahí andamos, miren, ya ahí estoy utilizando justo lo que les había mencionado, de utilizar otros colores para esto, ¿no? Una máscara de recorte ahí para... con el círculo y que quede la pupila a la perfección. Algunos degradaditos, ya dándole más forma. ¡Ots! Pero, ¿cómo le hace uno para hacer un degradado? Para hacer un degradado, lo único que debes hacer es elegir un color. Después, elegir otro color. Arrastrarlos hasta el panel de degradado. Una vez que los tengas ahí, los puedes controlar desde tu herramienta de degradado. Apretando la letra G o la puedes encontrar en tu barra de herramientas. Me gusta mucho darle color justo por eso, ¿no? Porque conforme vas avanzando, ya le vas viendo más forma y más forma. Ahí voy a utilizar el Pathfinder para crear ese orificio que tiene la sombra de su cabello. Darle un poco de color a la boca, aunque finalmente no se quedó en gris. Lo veremos más adelante. La comisura del labio. Y esos bordes negros, siempre solamente duplico el borde de la cabeza a la cabeza y lo mando para atrás para crear ese borde negro. Y ahora sí a darle color a todas esas partes de la trenza que tanto me costó trazar y que tanto nos tardamos. Miren, ahí está. Y les digo que todavía falta porque con el pincel todavía le metí bastante color más. Ahí ya agarró bastante, bastante forma, ¿no? Ahí ya estamos utilizando el pincel. ¡Ots! Pero ¿cómo le hace uno para hacer un pincel? Para crear un nuevo pincel, lo único que debes hacer es crear con tu pluma una figura con forma de hoja de árbol. Una vez que tengas esta figura, arrastrala hacia tu panel de pinceles nuevos. Selecciona la opción de pincel de arte. Cambia el porcentaje del tamaño a uno muy bajo para que el pincel no se pase de verga cuando lo utilices. Finalmente, cambia la opción de matices y gradaciones. Puedes empezar a utilizarlo apretando la letra B. Bien, la banda hay aquí a través de la herramienta de fusiones como creo esas líneas con la herramienta fusión y la herramienta de pincel. Porque nada más pones así una pincelada de este lado, otra del extremo que quieres y te la hace bien chido un gongo. Oz, pero ¿cómo le hace uno para hacer eso de la fusión? ¿Qué no es eso de Dragon Ball Z? Para empezar a utilizar la herramienta fusión en Illustrator solo tienes que crear una pincelada de un lado, crear otra pincelada de otro lado o cualquier otro objeto. Después, aprieta la letra W en tu teclado. Así cambiarás a la herramienta de fusión. Da clic sobre una pincelada, da clic sobre la otra pincelada. Finalmente, da doble clic sobre la herramienta fusión en tu barra de herramientas. En la opción de espaciado, da clic y selecciona la de pasos especificados. Escribe el número de pasos que quieres y listo. Ahí creo una máscara de recorte para que queden súper alineados con la sombra, estas líneas. Y miren qué chula queda la sombra, ¿no? La neta es que sí te hace un súper paro. Y ahí, pues a través de más pinceles o más pinceladas, mejor dicho, pues tratar de ir ahí dándole un poco más de detalle. Ahí el ojo no me convencía, entonces sí me traje el ojo de la foto de la Barbie y ahí le moví algunas cosas que finalmente tampoco me encantaron, ¿no? Y mejor opté al final por volverlo a hacer ese ojo. Como que se me figuraba que se parecía más a Maribel Guardia en vez de a la Barbie. A la Capitana Maribel. Y pues bueno, ahí está ya dándole un poco con el degradado color a los destellos, a las sombras del guantecito, un bordecito negro que nada más les digo que duplico el guante y lo mando para atrás en color negro para crear sus bordes. Un poco más de líneas, aunque ahí al principio me pasé de chorizo y las puse demasiado bordas y mejor las puse más delgadas después, pero creo que fue fuera de cámara. Un poco más del mismo procedimiento para el otro guante, copiar los destellos, ponerles degradado y las sombras también, ¿no? Ahí también con un degradadito siempre te hace, te enriquece mucho, ¿no? Los degradados, la neta es que sí te hacen un parote. Y esta partecita negra que olvidé vectorizar, pero que sí era necesario para el guante para que se vea chido, pues sí lo necesitaba. Miren, qué chulada, ¿no? Pues ahí está, ya los últimos detalles del guantecito también y que le puse también estas líneas, ¿no? De la herramienta fusión. Bueno, les digo que la neta esa herramienta es una pinche maravilla. Ah, mira, no está fuera de cámara. Ahí le cambié eso. Lo que les decía que estaban muy gordos los trazos, ¿no? Inventándole ahí donde va su, esa madre del guante, también unas líneas. Y pues ahí también esta ilustración tuvo muchísimo, muchísimo de la herramienta fusión. De hecho, ahí ya descubrí que había exagerado con estas dos. Vi cuál quedaba mejor y opté por la de arriba, aunque sí le dejé un ligero detalle ahí hasta abajo. Y ya está la banda. Ahí ya es lo último. Solamente el fondito rosa típico de Barbie, mi firma. Y ahí vamos a copiar, a calcar un logo de Barbie y ponerle la palabra Juárez. Unos guantecitos y con la misma herramienta fusión también hice esto porque no solamente es para pinceles, funciona para todo. Incluso para estos guantecitos que me descargué de Flat Icon y creé ahí una textura muy a lo Barbie. ¿Ya vieron? Y así es como quedó la ilustración. La banda, miren que estas sombras que le pusimos con la herramienta fusión se ven muy, pero que muy chulas. Otro detalle que me gustó mucho es que pude poner mi logo en los guantes a manera sutil, pero que también luce bastante bien y que el fondo este de los guantecitos Flat y con la palabra Barbie y con su logo, con su tipografía original, pues sí logran esta tipo parodia del tipo de artwork que utiliza mucho la marca Barbie. Ustedes cuéntenme qué tal les pareció, si tienen alguna duda no olviden dejarlo en los comentarios. ¿Vale? Bien, no guardiardianos, pues es así como hemos llegado al final de otro videíto, cuéntenme cuál fue su parte favorita de este proceso, de esta ilustración. Recuerden que dando un like, dejando un comentario, suscribiéndose, apoyando un montón y como les había comentado, pues me motiva a que próximamente salga la figura de acción de la Barbie Juárez, ¿no? De hecho, miren, ya la tengo aquí lista para ser costumizada y todo, ¿eh? Nos vemos en un próximo video, chavos. Les mando pura pinche buena vibra chingona y nos vemos a la próxima. Yo soy Nowhereman, chao, chao.